Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantxa Games Hoy me habéis pillado pues pescando Y solo me faltan dos para llenar el bote Venga, voy a llenar, voy a llenar el bote, a ver Ups, a ver que no lo consigo Yo soy muy mala, eh, muy pero muy mala Me está costando un montón, llevo toda la tarde pescando Tampoco, me cuesta demasiado A ver, a ver, a ver Casi le pesco a la niña Yo no sé, yo no sé, yo no sé Aquí está ya, venga Mirad lo que tengo, 10.110 Voy a vender esto y a ver que me puedo comprar con todo este dinero Yo he pensado en una cosa, a ver, que ya me pierdo Que este mapa no me lo sé muy bien Nunca me lo sé Solo llevo muy pocos capítulos aquí Y pues que aún no me lo sé con todos los capítulos que he hecho Aunque he hecho muy poquitos De momento, de momento, eh Aquí vengo a venderlos, mirad A ver, aquí Fish, ese es el de en medio Y ya apretamos al verde y los hemos vendido ¡Hala! 10.313 Madre mía A ver que me puedo comprar con eso Seguro que me compro el juego entero Yo que sé que me compro Mmm Estoy pensando en una cosa Voy a comprar Una cosita que hay aquí ¿Ves esta cosita roja que es esta? Mirad Esta cosita roja de aquí Esa de ahí Pues esa nos hace volar Y creo que yo la puedo comprar Voy a mirar A ver si la puedo comprar La puedo comprar La compro, chico La compro Me la voy a comprar en rosa ¡Sí! 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 ¡Me la he comprado! Ahora Voy a ponérmelo a ver Es aquí Aquí Y aquí Mirad, chicos ¡Uh! ¡Uy! ¡Salta! 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 ¿Veis? ¡Mira! ¡Vuelo! ¡Uy! ¡Mira! Voy volando ¡Qué guay! No veáis, chicos Cuánto me ha costado Conseguir todas estas monedas He estado toda la tarde O saludamente Toda la tarde Pescando con mi madre Y al final Lo he conseguido Y pensaba que me Y pensaba que me iba a quedar Sin dinero Pero al final No me he quedado sin dinero Me quedan 313 Es bastante Pero No tanto Ahora ya no pesco más Estoy súper feliz Y además no se me da pescado Nada genio ¿Y cómo es posible Que haya conseguido Todo ese dinero? Yo qué sé Con el que hemos estado Toda la tarde Voy a echarle Un mueble nuevo Que pueda poner Oh No Pero hay un vendedor nuevo Hola Buenas tardes En Quería comprar A ver Cosas de fiesta Voy a hacer una fiesta Uy No tengo nada De dinero Otro día Voy a tener que trabajar Más para hacer una fiesta Pues me voy a mi casa Y después os explico ¿Vale? En mi casa Yo os voy a enseñar Cómo Yo os voy a enseñar Cómo me ha quedado Mi casa Mirar mi casita He puesto a arreglarla He puesto a arreglar Plantitas Las he plantado Mirar mi casa Este es el pasillo ¿Veis? El pasillo Que te lleva A la cocina Vamos a empezar Por el salón Este es mi salón ¿Veis? Tengo aquí Abolita Abola Y esta es mi habitación ¿Veis? Chicos De la última vez Aquí le cambiaré Los colores ¿Veis? Y aquí está Mi chiquitín Mi camita Es de caramelo Mmm Que rico Y las paredes También Me las voy a comer Y también Y también la ventana Que es una rosquilla Mmm Con glaseado De fresa Y aquí está La habitación De bola Mirar Tiene su casita Una dormidita También tiene Un silloncito Para descansar Y su comida Y su bebida Todo lo que tendría Que tener Una mascota Ahora vamos a pasar A la cocina Que ya me estoy liando A la cocina La cocina Es una cocina simple Después compraré Más Otro día Compraré Más muebles Y todo eso Y reformaré Mi casa Por otra casita Voy a reformarla A una mansión A ver si puedo ¿Eh? Que la quiero convertir En una casa De caramelo Y esta es la habitación De mi madre Y de mi padre Que también Próximamente Voy a hacer Una serie De Roblox Una serie De Roblox Aquí Con mis padres También Que se van a Que van a hacer Un personaje Les voy a enseñar Todo, todo Y van a salir En una serie Que vamos a tener Y aparte Pues todo Pues También esto Y este es el baño ¿Veis? Lo ha decorado Su habitación Y el baño Mi madre Y yo he decorado Todo lo demás Con la ayuda De mi madre Claro Y Y nada Pues aquí ya lo tengo Todo Y no sé Qué hacer Pues mira Como tengo este cachorro Voy a volar Oh Puedo volar Encima de la casa Voy a ir De casa en casa A volar Esa está muy alta Voy a ver si llego Y Y A ver Y Llego 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 Me meto en la chimenea Uy Mirar Tan 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 Mirar A dónde he llegado Voy a Aquí a casa Uy ya Desde aquí se ve todo Chicos No sabía Que se podía Subir al techo Qué pasada Y ya me quedo aquí Con mi cacharrito Aquí Pues jugando Y subiendo A los techos Decidme si os ha gustado Mi decoración De casa Y dejadme En los comentarios De qué queréis Que haga El próximo capítulo A ver si Llego De una casa A otra Es lo más Sí De esta no he podido Bueno chicos Me despido Adiós Hasta el próximo vídeo A ver Me subo a esta casa Y voy a intentar Subir a la otra casa Directamente A ver Espada de diamante Contra pico de diamante Ya Ya Toma Espada de diamante Contra pico de diamante ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! RALLY K snowboards